¡Hola! Me llamo Izzy, tengo 17 y voy en el último año de colegio, cuarto medio acá en Chile. Y bueno, como ven en el título, voy a hacer una mini serie de vlogs mostrando mi preparación para la PAES, Prueba de Acceso a la Educación Superior. Es como la selectividad en España. Básicamente lo que hace esta prueba o examen es medir el desempeño de los estudiantes en distintas áreas, lenguaje, matemática, ciencias e historia. Y dependiendo del puntaje que tengas, va a definir en qué carrera puedes entrar y en qué universidad. Las carreras acá en Chile como más difíciles de entrar son Derecho, Ingeniería y Medicina. Y justamente yo quiero entrar a Ingeniería en la Universidad Católica de Chile, que también es una universidad bastante difícil de entrar. Entonces, nada, voy a tomar esto como un desafío y espero que me puedan acompañar. Si encuentro algún material en el camino o algo que pueda servir, lo voy a dejar en la descripción. Y también en mi Instagram. La idea es que todos nos podamos apoyar entre todos. Y nada, espero que les guste, puedan disfrutarlo, puedan vivir este mes de preparación conmigo. Y nada, espero que me vaya bien. Yo creo que lo primero que tengo que hacer va a ser organizar, porque es mucho contenido, mucha materia que tengo que beber en dos meses. Si bien no estoy tan mal, igual quiero repasar mucho, sobre todo ciencias. Porque sobre todo física y química son como varias fórmulas que tengo que aprenderme. Y si no me las sé bien, llegó el momento de la prueba. ¡Oh! Necesito una fórmula, no me las sé. Entonces, primero creo que tengo que organizar qué son mis prioridades, qué tengo que revisar bien, repasar, estudiar. Hay cosas que nunca he visto en mi vida y tengo que estudiarlas, tengo que investigar de dónde sacar material. Así que yo creo que eso voy a hacer primero, así que acompáñenme. Lo primero que se me ocurrió fue hacer un Excel con toda la materia que me falta, que tengo que estudiar o repasar. Aquí lo dividí por matemática, matemática 2, energía física, química, lenguaje. Si bien el lenguaje no tengo que estudiar como tal, sí me gustaría guardar tiempo para ejercitar algún tipo de texto. Así que aquí hice como un poquito de matemática con los lags que tenía en geometría. Añadí algunos videos que encontré por ahí y puse fechas para organizarme con la teoría y la práctica. Trato de dejar como un tiempo entremedio para poder como repasar entremedio y luego ver la práctica y como ver en qué me equivoqué. Y nada, creo que voy a hacer eso con todos. Ahora creo que voy a terminar como las 7, 8, así que voy a poner un timelapse. Bueno, aquí en la primera hoja del Excel puse un calendario en donde puse todo lo importante que tengo que revisar o estudiar durante el mes. Aquí puse el 31 y el 1 como cosas para estudiar porque es feriado. Estos 3 días tengo cosas del colegio porque me graduo, de hecho el 4 tengo mi licenciatura. El sábado no tengo tiempo y así para el mes. Puse como por ejemplo el 12, que no puedo hacer nada, lo tengo reservado porque tengo un concierto. Y aquí puse las fechas de la PAES. Así que yo creo que esto voy a dejarlo como enteramente para ejercitar matemática y ciencias. Aquí voy a estudiar lo que yo me he quedado de ciencias para tener como todo fresquito. Y así quedó como la organización de matemáticas específica. Aquí puse el material que encontré en YouTube. Aquí también tengo lo de matemática 2. Biología, química, física y lenguaje no hice nada. Por ahí yo creo que voy a dedicar un tiempo. Mucho material que hay en el Excel son videos y la mayoría son de este canal de YouTube. Se llama Profe Mauro Quintana. Y de verdad lo recomiendo mucho. Yo lo conocí como hace dos años más o menos. Cuando en ese tiempo se estudiaba para la PDT. Y de verdad nunca había encontrado un profe tan capo. Y que de verdad le gustara como enseñar y se nota. O sea, las clases no se vuelven latosas. El profe tira tallas, tira chistes y da gusto ver las clases. Da gusto ver el ambiente bonito que hay. Y de verdad lo recomiendo mucho porque enseña también súper bien. Y hay videos de todo en el canal. Yo creo que ahora en lo que queda del día voy a revisar este ensayo de matemática que hice en mi colegio. Ya revisé algunas preguntas que tenía mal. Y la verdad no me fue tan mal. Así que voy a ver eso. También yo creo que voy a ver otro ensayo que hice en el colegio de biología. Y nada, ya estoy bastante cansada porque hoy día fui al molde. Así que voy a hacer eso, voy a comer. Y luego me voy a dormir o hablar con mis amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!